¡Hola! ¡Soy Sailor Moon! ¡Acompáñenme en esta hermosa aventura en busca del amor, la amistad, la justicia y, por supuesto, del legendario cristal de plata, Sailor Moon Cristal! ¡Dime las nuevas batallas con las Sailor Guardians! ¡Apóyanos contra los adversarios y enamórate de nuevo! ¡Soy una Sailor Guardian que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y te castigaré en el nombre de la Luna! ¡Próximamente en tus cines favoritos!